Lucho, yo te dije que vos no eras bronceo, para mi es que vos tenes que ser platino. Ah, para tantos, para mi es que plata o dos, plata o dos. Ay, me equivoqué. Ah, la puta madre. A la gate, a la gate. Si, a la gate. Dale, dale, dale. Dale a esa puta, dale a esa puta. A este puto. Dale, dale, tuya. Dale, dale. Dale, dale. No, corre por tu vida, corre por tu vida, si.